Patrón Patrón vine a renunciarle porque me marcho mañana Ya yo no puedo seguir fregando en esta sabana Y al tarde se marchó la mujer que tanto amaba Y usted sabe que sin ella mi vida no vale nada Usted debe de saber que esa mujer Fue la que me acompañaba La que me hacía el cafecito a las 4 de la mañana El cual me solía beber pa' comenzar la jornada Y hoy como ya no la tengo se hace imposible Seguir cumpliendo caramba Por eso vine a decirle y a dejar las cuentas claras No vaya a decir después que me fui sin decir nada No vaya a decir nada Patrón quiero que me arregle esas tres tristes semanas Yo sé muy bien que no es mucho Pero como están las vainas Sé que me puedo servir Como consuelo de mi alma Pa' alimentarme unos días Y seguir tomando caña Yo sé que voy a extrañar Yo sé que voy a extrañar por mucho tiempo el resto de la penada De mi caballo sillonero El bramar de la bancada El rejo y el mandador El freno y la chocontana Es que tengo que marchar Es que tengo que marchar Me oiga patrón Pero no con muchas ganas Sepa que si no lo hago Será mi última morada Ya esta soledad me tiene Viendo el mecate y la rama Se enganza Me oiga patrón Me oiga patrón ¡Gracias por ver el video!